Música Es pudo Es pasó Ya te siento Nada me faltará Por ti Señor Llenas mi alma Con tu palabra Dios Cántalo Me has hecho libre Por eso Puedo adorarte Y amarte Eres mi día Eres mi Cristo Eres mi Dios Aleluya 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 Disfruta Estás aquí Puedo escuchar Tu dulce voz Nada para este amor Que siento aquí Por ti Jesús Cántale con todas tus fuerzas hermano Yo viviré Para adorarte Quiero responder Quiero responder Escuchar tu voz Sal a mi encuentro Sal a mi encuentro Sal a mi encuentro Y no me dejes Quiero escuchar Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Sal a mi encuentro, sal a mi encuentro y abrázame. Sal a mi encuentro y abrázame. Sal a mi encuentro y saname. Sal a mi encuentro y abrázame. Sal a mi encuentro y abrázame. Sal a mi encuentro y abrázame.